Hay algunos pendientes, yo creo que tenemos pendiente todavía la armonización del 10% aproximadamente de las leyes secundarias, pero que con el trabajo que se está haciendo, definitivamente este año concluimos el total de la armonización de las leyes secundarias con la constitución que se reformó en el año 2013. No debe bajar, yo creo que hay un compromiso muy fuerte con la ciudadanía que nos eligió y bueno, hasta el día último que tengamos actividad vamos a hacerlo de manera muy profesional y muy responsable para lo que se siga trabajando en el Congreso del Estado. Bueno, en este cierre del segundo año cabe mencionar que existe un gran avance casi en su totalidad. Gracias.